Debe ver la Guardia Nacional, se basa en lo conducente, cualquier ciudadano podemos requerir el apoyo de la Guardia Nacional, para eso fue creada y lo haremos, lo haremos necesariamente, pediremos que la Guardia Nacional sea quien esté cuidando la feria, que dicho sea de paso, mientras no salgamos del semáforo en el que nos encontramos, yo creo que no debe de haber feria, es un tema que debemos de revisarlo bien, que se debe revisar bien, más bien las autoridades locales, ojalá haya por el bien económico del Estado, sin embargo, si las condiciones sanitarias no lo permiten, debe de posponerse nuevamente la Guardia Nacional. Estamos viviendo en Aguascalientes, la violencia que se está generando, no es más que la intromisión del crimen organizado, que siempre ha operado en Aguascalientes, y que hoy ya se descarazó. Porfirio no daba un paso sin que el gobernador no se lo autorizara, y ocurre lo mismo con los grupos delincuenciales, no dan un paso sin que me hayan estado ya enraizados, el crimen organizado existe, no podemos ser omisos, ni podemos cerrar los ojos, ha existido mucho tiempo, no en este sexenio, en muchos sexenios, sino es que desde hace mucho tiempo que empezaron los cárteles en México, y que están enraizados en muchos rincones de Aguascalientes y de la República. El gobierno de Martín Orozco es un caos. El gobierno pasará la historia como el peor de la vida pública de Aguascalientes. Hoy vemos a muchos actores involucrados en temas de corrupción, algunos ya prófugos, como el caso de Jorge López, otros ya en la cárcel, como el tema de Porfirio, y que bueno, será la propia sociedad que se encargue de juzgar y determinar si el gobierno fue bueno o fue malo. Por nuestra parte, como actores políticos, señalamos, lo sostuvimos, lo sostenemos.